Ahora con otro tema, nuestro compañero Daniel Arevalo está en el sur de Bogotá, en la localidad de Kennedy, y nos entrega información de unas inundaciones que se dan en unas viviendas por un problema de un tubo del acueducto. ¿Qué es lo que pasa, Daniel? Explíquenos adelante. Efectivamente, nuevamente, muy buenos días. Pues estamos viendo toda esa situación que se está presentando aquí en la avenida Boyacá. Nos encontramos en la localidad de Kennedy, muy cerca a la autopista sur, unos cuantos metros más abajo, y la primero de mayo. Lo que está pasando aquí, lo que ustedes están viendo, no ha llovido en las últimas horas. Toda esta agua que estamos viendo es por una afectación cubo en un tubo de esta obra que se adelanta en la renovación de la tubería. Pues de esta obra de Tibitoc, pues lo que busca es renovar todas esas tuberías que eran antiguas y busca renovarlas. Recordemos todas estas obras que se adelantan a lo largo de la avenida Boyacá, pues tomando algunos también puntos del sur de la ciudad. Sin embargo, pues afirma la comunidad, esta situación se ha vuelto topante cada día. También afectando el suministro del agua, viéndolo suspendido. Y también en materia de seguridad. Nos encontramos con los residentes de este punto del suroccidente de la ciudad para hablar sobre todos estos temas. Don Carlos, buenos días. Bienvenido arriba a Bogotá. Hablamos sobre todas estas afectaciones que se han registrado, sobre todo en las últimas horas. Buenos días, Daniel. Muchas gracias por asistir. Tenemos esa problemática. Ya llevamos dos años y tres meses con esta obra en un tramo de 75 metros que es ilógico. Y nos tengan en una situación en este momento con el corte del agua porque hay una descoordinación entre la ingeniería y no saben por dónde van las tuberías. El año pasado nos rompieron el tubo del gas y nos tocó desocupar todas las casas acá también. Y ahorita nos tienen sin agua desde las horas de ayer. Entonces, es un incumplimiento y una desfachatez de verdad por parte del consorcio que lleva ya bastante tiempo y sin cumplir la obra. Don Carlos, muchas gracias. También estamos viendo cómo se adelantan todas estas intervenciones. La comunidad también alerta por hechos de inseguridad que se han presentado aquí en el sector. Nos encontramos con ellos aquí presentes en la localidad de Kennedy. Buenos días. Bienvenida arriba a Bogotá. Hablamos sobre todos estos hechos de inseguridad que ha cargado todas estas intervenciones. Muy buenos días. Sí, aquí en la comunidad tenemos mucho inconveniente con la inseguridad debido a estas vallas que colocaron acá, que nos encerraron. Ya llevamos dos años que tenemos este problema, que no han terminado la obra. Y esto aquí, últimamente nos dijeron que vinieron y nos cerraron el 12. Esta valla nos la colocaron el 12 de noviembre. Nos dijeron que el 17 de enero ya retiraban. Eso no ha sido posible. Ahora sin agua, estamos sin agua. Han habido demasiados atracos. Aquí ya nosotros tenemos familias que llegan a la madrugada o salen a la madrugada a trabajar y han habido bastantes atracos. Entonces queremos, por favor, que nos ayuden. Muchas gracias. Ahí estamos escuchando a la comunidad frente a toda esta intervención que se adelanta. Nosotros reportamos, por supuesto, con la empresa El Acueducto y quienes dan cuenta con toda esta información en su poder. Estamos viendo, los trabajadores también están haciendo presencia para dar solución a este último hecho que se presentó ayer en horas de la tarde. Buscar establecer el servicio lo más pronto posible sobre esta obra de Tivitoc. Pues en las últimas horas también la gerente del acueducto anunció que se espera avanzar oportunamente dentro de estas intervenciones. Es la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.